Te conozco Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la guitar Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas al amar Dime si él te conoce la guitar Dime si él te ama la guitar De lo que te amaste loco que dejaste libertad Reconozco lo que piensas Antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Imagina esas charlas que me honoran de hablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Dime si él te conoce la guitarra 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 Dime si él te ama 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 la guitarra Gaby Moreno Y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte para ti un blues De más está decir que sobra decir tantas cosas Aprendes a querer la espina o no hacerte rosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Viste tu amor Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez cuando los besos fueron Dime el motor de arranque que encendió la luz que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Por esto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Dilo Y no me veas así Y no me veas así Dilo No me veas así Y no me veas así Si se disfrazó el amor Si se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Por esto cada muerte Y no me veas así Nada más que decir Y no me veas así Si quieres insistir No me veas así Gaby Moreno Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y no me veas así No me veas así Eran las diez de la noche Piloteado y vinado Era mi taxi un Volkswagen Del año sesenta y ocho Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa Llevaba minifalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra Una lágrima negra rodaba en su mejilla Y tras el retrovisor decía De qué pantorrillas Yo vi un poco más No me veas así Eran las diez con cuarenta Zigzallaba el record Me dijo me llamo Norma Es que usaba la pierna Saco un cigarro algo extraño De esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quién llora Y me dijo por un tipo Que se cree que por rico Puede venir a engañarme No caiga usted No caiga usted por amor Este ve de levantarse Cuente con un servidor Si lo que quiere es vengarse Y me soñó Y me soñó ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una nama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de calar? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una nama? No me abrazar ni besar a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé, por su pacha Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado con el espejo empañado Me dijo dobla en la esquina, iremos hasta mi casa Después de un par de pistos, abuelos, veremos qué es lo que pasa Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir que le bese hasta la sombra De un poco más No se sienta usted tan sorda, sufro que no es lo mismo Mi mujer y mi horario han abierto un abismo Como se sufre en los lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión, yo sufre en los arrabales Me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente La abrazaba una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Si ustedes sabían que era mi mujer Como no me habían dicho antes Era mi mujer Lo que hace un taxista seduciendo a la vida ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y esmero? Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y aquí entre nos Y la rubia para el taxi Siempre a las diez y en el mismo ¡Muy ya! Gracias, miña Gracias, de siempre Gracias, Ricardo Ricardo Orgona, nuestra primera figura de este año en 1993 Del Kama Sutra Me gustas, ¿eh? Qué bello, sí Y burlábamos la ley de gravedad Intentábamos de todo sin preguntas Y mentíamos con toda honestidad No había reloj ni presupuesto La piel lo que teníamos puesto Y nos bastaba Besos y cruzar por desayuno Sudor, gimnasia y piel para cenar Como sapiens en el siglo XXI Como sapiens en pleno siglo XXI Sin patria, sin futuro, sin hogar Poder, sin hogar, sin hogar, sin hogar, sin hogar Éramos dos y nos bastaba Éramos dos y nos basta Bien sabe Dios que nos gusta Vivir así Cavernicolás Eso fuimos Jogando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido Quién sabe si era permitido Vivir así Yo te decía belleza Yo era el flaco Jamás memorizamos apellidos Sutil veneno tan afrodisiaco No depender de ningún sustantivo Jamás hablamos del futuro Solo el presente era seguro El resto humo Eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba Quién sabe Dios que nos gusta Vivir así Cavernicolás Eso fuimos Jogando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido Quién sabe si era permitido Vivir así Yo te decía belleza Yo era el flaco Y mentíamos Y mentíamos con toda honestidad Vamos a hacer una canción Vamos a hacer una canción que tiene mucho que ver con este lugar Ustedes aprendieron a ver la vida más o menos ¿Cómo es? ¿Sí? No tiene mucho que ver con el mar Con estar tranquilo ¿Listos? ¡Eh! Yo tengo una guitarra vieja Priñada con esta canción Amigos que nunca aconsejo Y un beso a mi disposición Lo poco que tengo es tan poco que vale un millón Yo tengo el aire que respiro Y el mar todito para mí Amores viejos y suspiro Y si alguien dice no, yo sí Lo poco que tengo es tan poco que es tan bien pa' ti Los huellos de tus pies Los huellos de tus pies descascos El humo de la cafetera Escuadros surrealistas falsos Tu risa que trae primavera Aunque el tiempo esté fatal Lo poco que tengo es tan poco Pero es esencial Tengo un aguacero para mi verano Y una hora para sorpear Una sombra que me sigue a donde voy Y después pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco que hay pa' regalar ¡Otra vez! Tengo la noticia de que no es noticia De que no me importa nada Aprendí a graduarme en todo de aprendiz Y ni por lo va a pasar Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz ¡Venga! Música Música Y pues directa la futuro De lo que venga y en la fe Si es gratis ir a ver la luna Y no sé qué en qué le duele Lo poco que tengo es tan poco que no hay quien violer Tengo un reloj entre las dudas, un sueño que se va de fiesta Tus pechos como bosqueros, la tarde para hacer la siesta Aunque el mundo esté al revés, lo poco que tengo es tan poco que ganaré Tengo un aguacero para mi verano y una ola para soltear Una sombra que me sigue a donde voy Lo poco que tengo es tan poco que hay para regalar otra vez Tengo la noticia de que no hay noticia, de que no me importa nada Aprendí a graduarme todo de aprendiz y nunca lo va a pasar Tengo un poco que tengo es tan poco que me hace feliz Tengo un reloj entre las dudas, un sueño que se va de fiesta Tengo un reloj entre las dudas, un sueño que se va de fiesta Tengo un reloj entre las dudas, un sueño que se va de fiesta Tengo un reloj entre las dudas, una y a las dudas ¡Gracias! 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 ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plata a pocas a lo que siempre un barrancó? ¿Cómo encontrar en la lacena los besos que no me diste? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte ¡El problema es que no quiero! ¡El problema es que no hay nada! ¡El problema es que no hay nada! ¡El problema no es el daño! ¡El problema son las huellas! ¡El problema no es lo que haces! ¡El problema es que lo vio! ¡El problema es que no hay nada! ¡El problema son las huellas! ¡El problema es que no hay nada! ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plata a pocas a lo que siempre un barrancó? ¿Cómo encontrar en la lacena los besos que no me diste? ¡El problema es que no hay nada! ¡El problema es que no hay nada! ¿Cómo dejarme de ti si estás tan lejos? El problema no es callarte, el problema es olvidarte El problema no es que mientas, el problema es que te creo El problema no es cambiarte, el problema es que no quiero El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo 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 Y esa fuerza volcánica de su mirar, señora de las 4B, permítame descubrir que hay detrás de esos hilos de clave, que los aeróbicos no saben quitar, señora, no le quite años a su vida, pongale vida a los años, es mejor, porque no te guste, al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20, no te lo sé de repente, es usted amalgama perfecta, entre experiencia y juventud. Señora de las 4B, usted no necesita enseñar, su figura detrás de un escón, su talento está en manejar, con más cuidado el arte de amar. ¿Qué dice? Señora de las 4B, no hiciste regresar a los 30, con sus 40 y tantos sencillos, deja marcas por donde camina, que las endueña de cualquier lugar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, es mejor, señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, es mejor, porque no te guste, al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20, no te lo sé de repente, es usted amalgama perfecta, entre experiencia y juventud. ¿Cómo sueño con usted, señora, imagínese? Y no hablo de otra cosa, que no sea de usted. ¿Qué es lo que tengo que hacer, señora, para ver si se enamora? Estoy 10 años de dolor, venga. Ella se llama Marcela. Marcela, tiene 44, y ella y yo necesitamos hacer las pruebas de la cosquilla en la panza, a ver si la pasamos, ¿sí? Para Marcela y para todas las señoras de 4 décadas que andan por ahí, ¡Señora! ¡Señora! Vamos a poner las cosas claras desde el principio, estamos aquí por tres razones. La primera porque nos quieren, la segunda porque queremos y la tercera porque estamos para lo que ustedes quieran esta noche. Ustedes mandan hoy, vamos a intentar hacer lo que ustedes quieran. ¿Están listos para empezar? ¡Sí! Para todos aquellos que insisten a pesar de todo en mandar besos por teléfono y caricias por teléfono, tengo una pregunta que hacerles. ¿Qué hace el sexo que hace el sexo en internet? ¿Qué hace el sexo en internet? El pudor en la BD, ¿qué hace un porche en Tel Aviv? Un pigmeo en un iglú, una duda en un gurú, ¿qué hace Frida sin sufrir? Si así como quien no quiere la cosa, más fácil dispara a Rosas un misil que tú, quizás. ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos si la luna no es de queso, ni tu boca es souvenir? ¿Qué hace un casto en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado besos tan improvisados Con despecho al portador ¿Qué estás haciendo tú? Dígame ¿Qué estoy haciendo tú? Malgastando en cualquier cama lo que se nos dé la gana Pa' vengarnos de los dos ¿Qué hace un lunes en verano un judío sin paisanos? ¿Qué estoy haciendo yo? No, 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 no ¿Quién diría que el minky la mezclía? ¿Quién diría que el minky la mezclía? ¿Podrían fundirse un día? ¿Quién diría? ¿Tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía Por ser agua y aceite, qué ironía Si fuésemos iguales, qué apatía No tendríamos de qué hablar cada siguiente día Diga, viña ¿Quién diría, quién diría que son años Los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante Es aceptarte y que me aceptes como humano otra vez? ¿Quién diría, quién diría que son años Los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante Antes de aceptarte y que me aceptes como humano? Si que te amo y que me ames es una ironía De bendición la mía Despertar junto a ti Cada día ¿Ya? ¿Qué otra faltó? Me tomo un café con tu ausencia Y le enciendo un cigarro a la nostal Le doy un beso en el cuello a tu espacio Vacío Me juego un ajedrez con tu historia Y le acaricio la espalda a la memoria Seduciendo al par de zapatos azules Te olvidaste Y charlo de política Con tu cepillo de diente Con visión tan analítica Como cuando te arrepiente Dice Realmente No hay la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Si el recuerdo está conmigo Tú sigues aquí Sin ti Con mí ¿Quién está contigo? Si ni siquiera estás tú Canciones que dejé Impresas en vinilo Sin radio y sin padrino Pedazos de una historia que se fue Si no la salvo yo del cruel anonimato, del marketing y el no De archivos en bodegas de acetato, ¿quién la salvará? Miña, muchas gracias Y así comenzamos a despedir Acompáñame a estar sola, a purgarme los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio de no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar sola Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras De saber que estás ahí, yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto No en tu sitio, yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar sola Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad A quererte sin las palabras A quererte sin decirlo A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contrarruz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar sola Para disbelonos Acompáñame a estar sola Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito, sin quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar su Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contrarruz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si se siente perdido Digo que estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contrarruz A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Aplausos No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser yo, que vio el hombre tan solo y sin dudarlo Pensó en dos, en dos Me distingue con una costilla, que se ha dado mi columna a verte Al por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador Y sin voltear, sin voltear ¡Venga, villa! Si se habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar Habría que estar en espacio, que historias en un mar En un mar, con generar, es lo mejor que se puso en este lugar Que nos piden Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe, lo inventamos por ustedes Mujeres, que nos piden Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe, lo inventamos por ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Si no existieran musas como ustedes Esto te pone el machismo, ustedes al feminismo y al fin Que la historia termine en pan No es de pareja mínimo, si en pareja hay que terminar ¡Venga! Terminar, venga Si no existieran musas como ustedes Habría más astronautas que arenas en el mar El viaje es al espacio, que historias en un bar En un bar, porque regal Es lo mejor que se puso en este lugar Porque nos pida Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe, alimentamos por ustedes mujeres Porque nos pida Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe, alimentamos por ustedes mujeres Y viene escrito Neruda, que me ha quitado Picasso Si no existieran musas como ustedes mujeres Porque nos pida Podemos, si no existe Y si no existe, alimentamos por ustedes mujeres Y viene escrito Neruda, que me ha quitado Picasso Mujeres, lo que nos pida Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe, alimentamos por ustedes mujeres Mujeres, lo que nos pida Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe, alimentamos por ustedes mujeres Mujeres, viña se les quiere Hasta siempre, gracias Mujeres, viña se les quiere Mujeres, viña se les quiere Mujeres, viña se les quiere El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila el son que le toque Si a Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo, el agua en dos ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va de prisa El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque vuelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa no lo sé Que a mi suerte le ha tocado el impostor tampoco sé El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es sentarte a mirar Pasar frente a ti el desfile mortal Del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final no son presión Y al final no son presión El contador y el servir El usurero y el tranza Ese par de columnistas El abogado y la suegra La que le cobra la renta Y la que me representa Los que viven de mordidas ¿Cuántos se van a acabar? Colaba su gran lado Me siento ese soldado Peleando contra todos Sin saber por qué Me están jodiendo la vida Me están jodiendo a pelear Me están jodiendo la vida Yo solo quería cantar Volaba su gran lado Me siento ese soldado Peleando contra todos Sin saber por qué Los criticones de oficio Los que hubiste pacotía La maldita economía Y un bloque otro policía Es el montón de enemigos Que se disfrazan de amigos Las que se creen puritanas Y se quedan con las ganas Con la basura a un lado Me siento ese soldado Peleando contra todos Sin saber por qué A ustedes también Me están jodiendo a pelear Me están jodiendo la vida Me están jodiendo la vida Yo solo quería cantar Me hablaba su gran lado Me siento ese soldado Me siento ese soldado Peleando contra todos Sin saber por qué Me están jodiendo la vida 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 Yo solo quería cantar Me están jodiendo la vida 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 Me están jodiendo, me están jodiendo Me están jodiendo, me están jodiendo Me están jodiendo, me están jodiendo, me están jodiendo De tu tiempo Yo no era para ti, siempre lo supe Y tú tardaste poco en darte cuenta Tú tenías la razón quien lo discute La calma no llegó tras la tormenta Yo que estaba curado de estos males Me tienes arayando tu recuerdo Tu recuerdo Comienzo a padecer lo equivocado Y agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te sueña demasiado No entiendo y pesa más que una montaña Como es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraña Como es que un corazón tan desahuciado Generan cimas nuevas de esperanza Cerraste el telón y pa' otro lado Yo sin un espacio La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te sueña Te quiero aunque te sueña demasiado No entiendo y pesa más que una montaña Como es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraña Justamente ahora Irrumpese en mi vida Con tu cuerpo exacto y ojos de asesina Tarde como siempre No llega la fortuna Tú ibas con él Tú ibas con él Yo iba con ella Dando a ser felices Por desesperados Por no aguardar el tiempo Por miedo a quedar solos Pero llegamos tarde Te vi me viste Nos reconocimos enseguida Pero tarde Maldita sea la hora Que encontré Que encontré lo que soñé Tarde Tarde Tanto soñarte y extrañarte Sin tenerte Tanto inventarte Tanto buscarte por las calles Como un loco Sin encontrarte Sin encontrarte Que iba uno de tonto Por desesperar Confundiendo amor con compañía Y ese miedo idiota De verte viejo y sin pareja Te hace escoger con la cabeza Lo que es del corazón Y no tengo nada contra ellos La rabia es contra el tiempo Por ponerte junto a mí Tarde ¡Bien! ero ¡Bien! ¡Bien! Tarde Tarde T Trade Ganas de huir, de no verte ni la sombra De pensar que esto fue un sueño o una pesadilla Que nunca pareciste, que nunca has existido Ganas de tocarte, ganas de rozarte De coincidir contigo y amarrarte en un abrazo De mirarte a los ojos y decirte bienvenida Pero llegamos tarde, te vine visto, nos reconocimos enseguida Pero tarde, quizás en otras vidas, quizás en otras muertes Que ganas de tocarte, que ganas de besar De coincidir contigo y golpearte con un beso De fugarnos para siempre Sin daños a terceros ¡Gracias! ¡Gracias! Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoces Yo me daré la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no, mejor dime que no Y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí Y déjame al otro mío Dime que no, pero después dame un beso Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no, y arriba Y lánzame en un sí Camuflajeado Clávame una duda Dime que no, y arriba Cuando fue la última Canciones que dejé Impresas en vinilo Sin radio y sin padrino Pedazos de una historia que se fue Si no la salvo yo Del cruel anonimato Del marketing y el no De archivos en bodegas De acetato ¿Quién la salvará? ¿Cuál nos faltó cantar? ¿Faltaron varias? Lo cantamos todo ya ¿Cuál? Me enseñaste a no fumar sin desayuno Me enseñaste a dividir Que la suma de uno y uno siempre es uno Si se aprende a compartir Me enseñaste que los celos son traviesos Que es mitad falta de sesos Y mitad inseguridad Me enseñaste a ser para que en libertad Me enseñaste que el amor no es una reja Y que es mentira y que es mentira la verdad Pero fallaste mi gurú Se te olvidó enseñarme Que algo si no estás tú ¡Venga! Me enseñaste de todo Y sé que olvidarte Desde filosofía Está como tocarte Saber que la afrodisía Como es cumplidor No son los mariscos Sigo el amor Pero no me enseñaste a olvidarte ¿Otra vez? Me enseñaste de todo Y sé que olvidarte A convertir una caricia En una obra de arte Saber que los abogados Saben un poco de amor Y que el amor se cohibe en los juzgados Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Que había un siglo en este martes por la noche Hueles más que el peor dolor que se inventó El espejo lanza dardos Y empieza lo que ya se terminó La esperanza se tiró por la ventana El insomnio se quedó a vivir aquí El ayer lo dejó todo pa' mañana Y el mañana cuando esté Yo ya me fui No consigo respirar No consigo respirar Aguantea desde el fin En que no está No consigo respirar Aguantea desde el fin En que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja En que no está Imposible respirar El oxígeno se fue De este lugar Te regalo esta canción Desesperada Desabrida como lunes por la tarde Collapsado Collapsado Caigo al fondo Y en picada Y no tengo ni el valor Pa' ser cobarde No consigo respirar Aguantea desde el fin En que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja En que no está Imposible respirar El oxígeno se fue De este lugar Prisa de rendirse Y claudicar Descensó en espiral Procundidad Agnesia de pelear Por respirar Deseo de rendirse En soledad Oxígeno golpeando Una pared El pulso tropezando Sin lugar Colapsado Colapsado Corazón A su merced Morir Será mejor Que recordar No consigo respirar Aguantea desde el día En que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja En que no está Imposible respirar Imposible respirar El oxígeno se fue El oxígeno se fue El oxígeno se fue El oxígeno se fue No había No había ¿Cuándo fue la última vez que se te fue el amor por no dejarlo oír? ¿Cuándo fue la última vez que te besaron tanto y dijiste mi nombre? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto por no perdonarme? ¿Cuándo fue la última vez que un simple déjà vu me llevó hasta tus brazos? ¿Cuándo fue la última vez que te quisieron tanto? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto por no dejarlo? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste sola? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto por no dejarlo? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto por no dejarlo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¿Cuándo? ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¡Gracias! Jesús es más que una simple y llana teoría ¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay está escrito se resume en amor Vamos ve y prácticalo Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca Él sabe que total a la larga esto no es más que roca La iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide Que Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia Que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia Si quieres tu ser miembro activa tendrás que presentar a la directiva Tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales Esta es otra de señoras que no se saben He conocido señoras con todas sus cuentas en mora Pero que asisten a la misa del domingo como a un desfile El mejor casimir inglés y el mejor diseño francés Y su pobre marido en la casa muriendo de estrés Jesús convertía en hechos todos sus sermones Que si tomas café es pecado dicen los mormones Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa Que Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota Hablaba de amor al prójimo y me poncho siempre en una Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito A ver si me sale algo para ustedes Jesús Es venir a cantarles esta canción Que nace estrictamente del corazón Pude haberme disfrazado pero hubiese echado de menos Compartir mis canciones verdaderas con mis hermanos chilenos Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron Hubo fiesta piñata y a mí ni me lo preguntaron Bautízame tú Jesús por favor así entre amigos Sé que odias el protocolo hermano de Dios Señores no dividan la fe las fronteras son para los países En este mundo hay más religiones que niños felices Jesús pensó me haré invisible para que todos mis hermanos Dejen de estar hablando tanto de mí y supiendo al damal Jesús eres el mejor testigo del amor que te profeso Tengo la conciencia tranquila por eso no me confieso Rezando dos padres nuestros el asesino no revive a su muerto Jesús hermanos míos es verbo no sustantirón Jesús no bajes a la tierra quédate allá arriba Todos los que han pensado como tú hoy están boca arriba Olvidados en algún cementerio de aquí pa' que sus ideales Murieron con la sonrisa en los labios Porque fuera un verbo y no Ayúdeme Sus-ta-ti-lu-o ¡G-U-TA-Z-DI-BI-DI-BI! Segu 37 도 van a que 2 stos a a a ¡Suscríbete al canal! 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 Quítate el peso de los besos que te sobran Es tan difícil respirar El aire que no estás estando en mi cielo Dame tus sueños para ser que nadie ademba Dame el pasado para quitar tu tiempo Que en ti te está sobrando A mí me salva la vida Dame tu tiempo para llorarlo contigo Dame el misterio de la luna que sepas cuando duermes Dame el aire cuando ensayas Para que se te respira Ponle mi nombre al lunar de tu mejilla Dile a tu oído que me escuche cuando miro Salva mis manos con el roce de tu espalda Dame el remedio para no llorarme Nunca es que es tan fácil respirar El aire que no estás siempre es tan fácil Dame tus sueños para ser que nadie ademba Dame el pasado para quitar tu tiempo En ti te está sobrando A mí me salva la vida Dame tu tiempo para llorarlo contigo Dame el misterio de tus ojos cuando duermes Dame el aire cuando ensayas Para ver si te respiro Quítame un beso Póntelo donde prefieras Dame un pretexto Para restrenar mi vida Dame lo que quieras dame Quítame lo que tú quieras Dame tu llanto para llorarlo contigo Dame el misterio de tus ojos cuando duermes Dame el aire cuando ensayas Para ver si te respiro Y es un festival Música junto al mar Santo pecado conocerte Santo pecado preguntarte Si viajas sola por la vida Que aceptas de que vino en tus brazos A este pobre pecado Abandonado Abandonado Santo pecado fue besarte Santo pecado hacerme adicto Al brillo que dispara tu sol A tus labios investigando todo Al ruido que haces cuando consigues El mirar El mirar Santo pecado es el deseo Santo pecado tus cadenas Que verde y sin caído y siniestro Archivo de mis fantasías Tan cerca siempre del cielo Y del infierno Y del infierno He tratado de encontrar la logía Para ponerle algún nombre Para ponerle algún nombre A este caos que es cansado Que me gusta y me fastidia Y me ha dado con la llamada Es un santo pecado Santo pecado Si me das una razón para estar vivo Porque después estás dos para estar muerto Y grito que es un santo pecado Santo pecado No tome paraísos por un rato Porque después te avientas al infierno Y grito que es un santo pecado Santo pecado Santo pecado conocerte Hoy sumo sueños a mis dudas Hoy resto besos a mis ganas Y por ti lo dejan oscar Hoy tengo heridas como estreno Hoy sueño mientras te extraño Con olvidarte Olvido Santo pecado Santo pecado Santo pecado Si me das una razón para estar vivo Porque después las dos para estar muerto y grito que es un santo pecado Santo pecado Si construyes paraísos por un rato Porque después me avientas al infierno Mentiras que te creo, verdades que te inventas Santo es el coraje y pecado es el delirio de quererte para mí Santo es el coraje y pecado es el delirio de quererte para mí Santo es el coraje y pecado 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 es el coraje y pecado Santo es el coraje y pecado es el coraje y pecado es el coraje lo primero es el coraje y pecado es el coraje y lo mejor El refrigerador Me dijeron quítate esos jeans y esa camisa vaquera Tendremos que cambiarte de lujo Pues ese nadie lo aprueba tendrás imagen nueva Y una próspera carrera Y siempre cara de mascota recién comprada Sale en la teleconcierto eco de tristeza en la mirada Y el alma enfadada de cantar sin decir nada Me cansé de los representantes y cócteles de moda Me cansé de toda esa gente que dice que te adora Das la espalda y te ignora Mi arte de no ser el mismo Tiene unos cuantos amigos, una novia y un perro Los amigos y la novia se fueron Es tanta mi fe que aunque no tengo jardín Ya compré una podadora Es tanta mi fe que aunque no tengo jardín Nunca mejor utilizada esta frase Ya compré una podadora 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 El reloj de pared Anunciando las 6.23 El pasado con sed Y el presente es un atleta sin pie Ya son las 6.43 Y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia Me dice si se vive aquí Me dice si se vive aquí Y te guste o no Y la nostalgia pone en caso en mi cabeza Mira las 6.50 ¿Quién te dijo que yo Era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú Hoy tienes mi futuro al revés? Ya son las 7.16 Y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia Te arruinó Queda más que ir aprendiendo a vivir Si te quedan a callar La casa no es otra cosa Que se me teña de historia Enterradas en fosas Que algunos llaman memorias Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Son las morgas del tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que de vuelta se atrae ¿Cómo duele gastar el instante en el que tú ya no estás? ¿Cómo cuesta luchar con las cosas que no vuelven mal? Ya son las 9.23 Y el cadáver del minuto que pasó Se burla de mis ganas de besar La foto que dejaste puesta en el muro Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo No sucede en mi almohada Ahí te encuentro a momentos Aunque no sirve de nada Aunque no sirve de nada Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Son las morgas del tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que de vuelta se atrae Se me pasa de mí Que no hubo un día de más Nunca la quiero escoger Que no hubo ningún lugar Miña, muchas gracias No hay un día de sal Que no hubo una piel Con sus por los dedos que quiere vivir Se va sin vencir Los que me vuelven sin ti Los que no pagan atención Los que a morir formarán El batallón del ayer Gracias, miña Hasta siempre Los que me vuelven sin ti Los que me vuelven sin ti Los inquilinos del tiempo Que no les puedan dudar Los que me disfrutan morir Los que no tienen lugar Los que me estrellan en ti Son kamikazes de Dios Gracias, miña Los que me vuelven sin ti Los que me vuelven sin ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!